Como en todos los ejemplos están preestablecidos y bueno, hoy es una serie final y creo que más allá del incentivo económico, creo que está el de mi orgullo, el de que llevamos ya bastantes torneos de no saber niñas cosas y hoy por hoy estamos haciendo niñas cosas más que nada es, bueno, yo creo que así, lo económico es importante porque al final nosotros vivimos de eso pero hoy por hoy esa parte del orgullo toma más fuerza que otra cosa, creo que nosotros como equipo que llevamos o por lo menos los que más llevamos tiempo acá, creo que merecemos estar acá y estar al final y la gente obviamente que también la pasión que se lleve cada partido también pues se lo merece más que el incentivo más grande para nosotros es eso, que dan historias en la memoria de la gente en las páginas del club, creo que es lo más importante y creo que a todos los más nos contiene. Bueno, este equipo para esta serie es nosotros nos ocupamos con lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, seguir por la misma línea, quizás un poco repetitivo, pero la verdad siempre que nosotros nos concentramos en lo que tenemos que hacer, hacernos el esfuerzo que tenemos que hacer, desde el 100% o un equipo más, el sacrificio, la unidad, el trabajo en equipo, el que siempre que revisar el objetivo grupal es lo que nosotros nos ha dado, es lo que nos ocupa y es lo que realmente si hacemos bien las cosas nosotros como equipos, obviamente tendremos los mejores resultados, más allá de, como lo dije hace un momento, más allá de cualquier factor extra cancha, lo que más nos interesa y nos ocupa es nuestro funcionamiento y lo que hagamos dentro de la cancha. Yo tengo un error con Luis y con Fer, que nos llamen juntos, necesito, me diría que me da confianza de estar con ellos, la vida, pues lo que siempre han hecho ellos, estar conmigo apoyándome en todo momento, y creo que es una situación más fácil que van a estar con mis amigos en cada momento de este paso, que también es muy importante tener experiencia con todo el lado de ellos. ¿Qué te dijo Nacho? Luis. No, pero también. Es una cosa que es muy... Tú sabes que se ve en la clima más, es como el tiempo, ¿no? Un minuto de estar dormido no es nada, pero un minuto abajo de nada es muchísimo, ¿no? Entonces, hoy en día es así, algunos que priorizan otras cosas porque saben o han tenido, eso llamamos para ellos y saben lo que se siente y han vivido la experiencia, quizá para ellos en el tema mental sobre todo y a veces incluso en el físico, pues, priorizan eso, ¿no? Bueno, independientemente de una convocatoria es lo mejor, para ellos es mejor descansar, para tener ese tiempo con la familia, que sin duda para todos es muy importante también, como hoy por hoy. Yo creo que para mí lo más importante es representar a México de la mejor manera, obviamente que también la hace imaginar que por orden cronológico es lo más importante, pero también la atención para mí es muy por hoy, pues, una prioridad en el sentido de poder aprovechar esa oportunidad porque no la has tenido, ¿no? Pero es respetable, cada uno sabe lo que necesita, como te digo, mucho tiempo central, el tema de poder compartir con familia es muy importante para el desarrollo de cada uno de nosotros y poder estar en cada torneo, incluso la temporada también es fundamental y realmente que están en todo su derecho y lo están haciendo porque a lo mejor para ellos no es por alguna otra cosa. Poder ver a todos, a todos los equipos y, y bueno, ahí, por hoy, a veces, eh, la edad no importa tanto, siempre al momento que iba, no importa cuántos años tengas jugando o cuántos partidos lleves en Liga, y creo que Iván ha hecho muy bien las cosas, está en un gran momento, en el mejor de su carrera, a pesar de que es corta, creo que está en su mejor momento y también la merece, ¿no? Creo que esos temas o, o, bueno, cantidad de partidas que tengas, pues, no tienen nada que ver, creo que en la selección de Guilherme en su momento esté mejor, futbolísticamente hablando, entonces, creo que eso es un reflejo también de que el juego técnico le va a dar esa oportunidad a todos los que en su momento estén físicamente, y eso, pues, es también motivante para nosotros, para, en el tema de seguir por el mismo camino, ¿no? de saber que tenemos que mantener el logro futbolístico en un nivel alto para seguir siendo considerados, o sea, esto no significa que ya vas a estar siempre convocado, ¿no? Significa que estás haciendo bien las cosas y tienes que seguir trabajando de la misma manera.